Quiero que me mires a la cara y con tu mano en el pecho que me pidas que me vayas y que me sumerja entero a vivir en los recuerdos, los recuerdos de una vida que pasaba. Dame la esperanza de un niño, fomentime como anoche recibiendo mi cariño, tú me dejarás desnudarte el mundo y muy sol, recordando lo que añoro. Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele, ya no espero más volverte. Solo te deseo que seas libre y que viajes por el mundo y conozcas mucha gente y que me recuerdes siempre como alguien que te quiere y que ha dado lo que tiene. Suerte que tuvimos aquel día y llenamos nuestras almas con las mismas energías. Cuando llegue la nostalgia recordemos ese día en que vivimos nuestras vidas. Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele, ya no espero más volverte. Oh, vete, vete y no vuelvas, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele, ya no espero más volverte. Y no, 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 no.